Y a partir de aquí todo es toxicidad Buenas y muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que me dejaron ustedes durante el día de ayer En este caso estuve bastante pachucho, estuve bastante malito Y más o menos me pude apañar el vídeo de aquella manera Pero en fin, de verdad que un abrazo muy grande a todos y cada uno No sé qué es lo que comí, no sé qué es lo que bebí Que me sentó desde luego bastante más que mal Seguramente es porque no me lo preparó Phil Spencer El cual tal y como estáis viendo aquí en pantalla precisamente A sus empleados le ha estado sirviendo algo maravilloso Un desayuno bastante suculento Y es que sí, Phil Spencer no solamente ha tratado de cocinar un futuro brillante para la marca Xbox Sino que sus propios empleados los tiene a cuerpo de rey Y la verdad que es bastante curiosa esta imagen La cuestión es que no solamente vamos a hablar de esto Es una curiosidad porque tenemos que hablar de Alan Wake 2 Vamos a empezar precisamente con este videojuego y las últimas actualizaciones Como también quiero hablaros de lo que es el, entre comillas, resurgimiento de Halo Infinite y Grown De todos los videojuegos que para mi gusto nunca han estado muertos aunque se los ha dado como tal Pero están incluyendo muchísimas cosas y por supuesto eso ha hecho que la comunidad crezca a unos niveles exponenciales También tenemos que hablar, ojito aquí, de Resident Evil 9 Algunos detalles que están transcurriendo y también de The Day Before En fin, la verdad que es bastante lamentable lo de este videojuego Pero vamos al lío Empezamos con Alan Wake 2 y lo hacemos precisamente con la última actualización Que este videojuego ya tiene disponible para todas las plataformas El parche 1.008 En este caso, un parche que trae nuevas correcciones de errores gráficos y también en errores de progresión Como comenté en el parche anterior, básicamente a Alan Wake 2, a algunos usuarios Les estaba dando problemas en que ciertos puntos necesarios para avanzar en la historia no le aparecían Estaban en un cuadro de investigación o lo que tocase Y no os dejaban marcar la opción necesaria Todo esto ya debería de desaparecer Todos los problemillas que daban, sobre todo al principio del videojuego No deberían de estar disponibles en cuanto y tanto, por supuesto, podéis actualizar el videojuego Así que, eso por una parte Pero luego también se ha añadido el soporte para PC de arrastrar y soltar para la pantalla de inventario En este sentido, haciéndolo todo un poquito más cómodo La cuestión es que también se han mejorado un poco lo que es el tema de la imagen Para la serie SS Y sin embargo, también ha habido algo para mí trascendental La corrección de errores en el audio Ya que, tal y como he comentado, el único fallito que le he visto básicamente a Alan Wake Es la sincronización audio-subtítulos Más que a veces, alguna que otra vez suelta Me encontraba con que las voces pasaban del castellano al inglés La verdad que es algo que no me terminaba de explicar Pero bueno, todo eso, como digo en este parche Una vez lo instaléis, debería de desaparecer para uno de los videojuegos mejor tratados este 2023 La cuestión es que Remedy también aprovecha para hablar precisamente de los remakes Que van a tener Max Payne 1 y 2 Dos remakes que en este caso se van a englobar en un videojuego único Según nos han comentado, el remake de Max Payne 1 y 2 avanzó a la etapa de preparación para la producción Es decir, están un poco en ese inicio de producción final del videojuego Con lo cual, echarle por lo menos 3 añitos hasta que sepamos algo de este título Pero oye, la cosa pinta bastante guay en Remedy Pero ahora vamos a hablar de Halo Infinite ¡Semos! ¡Halo está muerto y lo sabes! Bueno, según algunos sí, Halo está muerto, tal, 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 lo que os dé la gana Pero resulta que durante las últimas horas a través del portal ActivePlayer Hemos podido conocer que Halo Infinite durante el pasado mes de octubre Ha tenido como usuarios recurrentes más de 900.000 Sí, estáis escuchando bien, más de 900.000 usuarios que lo sitúa por encima del lanzamiento del propio videojuego Y aquí quiero dejar un pequeño matiz Cuando se lanza Halo Infinite se alcanzó la cifra de unos 20 millones de jugadores Pero no eran usuarios recurrentes, eran muchos que iniciaron el videojuego Y la mayoría pues ahí lo dejamos y ya está Algunos se centraron en la campaña y otros se quedaron en el multijugador La cuestión es que, como digo, a nivel de usuarios recurrentes En el pasado mes de octubre es el récord del videojuego Estamos hablando de dos años después de lanzarse No está nada mal, ¿verdad? La cuestión es que todo esto, primero, tiene un trabajo detrás de 343 Industries En cuanto a lo que es la quinta temporada, que ha traído un contenido bastante espectacular Además de, por supuesto, y principalmente, el de la comunidad El de la comunidad de Halo utilizando el modo Forja Un modo que, por supuesto, otorga 343 Industries aprovechando un motor gráfico Que yo creo que está bastante infravalorado Que en este caso, pues, ha permitido que cada uno se monte sus propias historias Además que ya sabéis que el modo Forja ahora Te permite poner lo que son inteligencias artificiales Este tipo de cosas Con lo cual te puedes montar lo que te dé la gana Y más que todo eso Un modo que, como digo, ha tenido a Halo básicamente despierto Durante una larga temporada Y es que sí, Halo nunca va a morir sencillamente Porque tiene una de las comunidades mejores y más activas Que he visto en el mundo del videojuego Es una auténtica pasada lo mucho que se le ocurra Y espero que 343 haya tomado buena nota De muchas de las cosas que han ido creando durante todo este tiempo La cuestión es que ahora lo que se está diciendo Es que 343, para el próximo Halo Podría centrarse únicamente solo en lo que es la campaña Y dejar este multijugador que poco a poco ya ha tenido Una forma más que espectacular Es muy divertido, funciona bastante bien Y ya podrían eso, hacer una campaña completamente nueva Sin tener que estar preocupándose de cargarlo de contenido En cuanto a lo que es el multi Veremos a ver cuál es la decisión que acaban tomando Al fin y al cabo ya sabéis que en 343 Cambia un poco todo lo que es la directiva La dirección ha quedado en mejores manos creo yo Y en este caso pues en futuros videojuegos Entiendo que la cosa ya estará bastante más asentada Y el organigrama no va a ser tan atropellado Como quizá al principio de Halo Infinite Que tuvo que retrasarse finalmente un año Pero bueno, el resultado al final Ha acabado siendo bastante espectacular Como digo, si no habéis estado jugando a Halo Infinite Durante todo este tiempo Ya le podéis echar un tanto Porque es que tiene una cantidad de contenido Que os va a asombrar muchísimo Pero bueno, dejamos Halo Infinite Y vamos con otro videojuego que también está creciendo mucho Estamos hablando de Grounded Del videojuego de Obsidian Que también considero es uno de los grandes infravalorados De esta generación Un título que en este caso ya tiene una temporada Pero que sin embargo no ha parado de actualizarse Desde que trajesen por ejemplo Lo que es el modo historia Hasta que incluso se fueran completando Algunas opciones que iba demandando la comunidad En este caso el videojuego trae una nueva actualización Que va a hacer que el título todavía crezca bastante más Y es que además de explorar todo este jardín gigantesco En el que tú por supuesto manejas un personaje en miniatura Con muchas dosis de crafteo y de supervivencia Nos traen ahora el llamado modo Playground ¿Qué es el modo Playground? ¿En qué consiste? Básicamente es el modo Forja para este videojuego Un modo en el que te vas a poder crear Literalmente lo que te dé la gana Ya de por sí, a nivel de crafteo Este título es absolutamente inmenso Yo desde luego suelo evitar esta clase de videojuegos Porque me generan muchísima adicción Pero es que ahora la cosa va todavía más lejos Tú te puedes crear tus propios campos de batalla Tú te puedes crear tus propios rompecabezas Tú te puedes crear incluso tus propios minijuegos Y todo esto, ojito aquí Va asociado a que también te puedes crear Tus propias inteligencias artificiales Los bichos actuando un poco como te dé la realísima gana Y mucho más que todavía no nos han desvelado Pero esto vendría en la nueva actualización La libertad total y absoluta de moldear este videojuego Tal y como te apetezca Una locura Nos dicen que estos niveles se van a poder crear también desde cero Es decir, no tienes que elegir una base preestablecida Para diseñar todo lo que es Lo que te quieras crear en ese momento No, sino que tú Literalmente desde cero patatero Lo vas formando absolutamente todo Aparte nos dicen que no habrá límite Para el número de objetos que puedas colocar Y con esto pues seguramente más de uno Rompa completamente el videojuego Porque puede ser una completa locura Si no tienes limitaciones para colocar cositas Pero oye Si Obsidian ha sido capaz de crear esto ¿Qué no serán capaces de crear con videojuegos de mayores presupuestos? Pero así es Están hablando también de que habrá ciertas mejoras En el sistema de juego y demás Aunque todavía le queda mucho por desvelar Acerca de lo que va a ser esta actualización La podéis comprobar en el blog oficial de Xbox Y aquí Obsidian precisamente da otra lección De lo que es crear videojuegos Completamente diferentes unos de otros Teniendo pues esa libertad creativa De la que siempre han presumido en la marca verde Y es que lo mismo Te están a punto de lanzar un videojuego como A Bowed Que es al fin y al cabo Un juego de rol en primera persona Con otras dosis bastante diferentes A lo que te otorga este O también lanzarte títulos como Pentiment Ni que decir del propio Grunde Que justamente ha sido una de las grandes sensaciones Y también uno de los juegos que más comunidad Tiene ahora mismo de manera fiel En el ecosistema de Xbox Uno de sus mayores éxitos Que seguirá creciendo durante bastante, bastante tiempo Aunque tenga acá un equipo muy pequeño Y cerramos bloque Xbox Hablando de Starfield Y es que a través de las redes sociales La cuenta oficial de Bethesda Ha comentado que durante la próxima semana Traerá soporte DLSS Para el videojuego creado por Todd Howard Así que ya se acaba Ese, vamos a decir, ese muro Que había puesto los amigos de AMD Precisamente para que este videojuego No pudiese utilizar lo que son las tecnologías de Nvidia Que a su vez sobre todo Favorecen mucho la liberación de los frames por segundo Y otra serie de cositas por el camino La cuestión es que más de uno me ha preguntado ¿Esto se va a aplicar para videoconsolas? No, esto se aplica únicamente para PC Steam particularmente Básicamente porque las videoconsolas Ya sabéis que van con tecnología AMD Y esta gente son muy de capar esas posibilidades A su propia tecnología Así que habría que esperar a que la propia AMD Le dé por facilitar este tipo de cosas Y obviamente a que Bethesda Le dé por aplicar ciertos cambios De momento no hay planes para ello Pero en PC como digo Tecnologías DLSS La semana que viene Pasamos a hablar de Resident Evil 9 Si, están ustedes escuchando bien La novena entrega de la franquicia mítica de Capcom Que en este caso nos otorga nueva información Gracias al amigo Dash Golem Que bien sabéis que acerca de esta saga de videojuegos Nos suele traer información de manera bastante anticipada Suele ser bastante certero con básicamente todo lo que nos dice Como también trae informaciones a veces De otras franquicias de terror Como por ejemplo es el caso de Silent Hill Pero bueno, no nos vamos a centrar en esa Sino que vamos con Capcom Particularmente este Resident Evil 9 Nos emplaza a pensar que no va a ser un videojuego Que vayamos a jugar al corto plazo Ni siquiera en 2024 Nos dice que hasta 2025 Como muy pronto No lo tendríamos a nuestra disposición O sea que durante el año que viene Lo mismo se anuncia Pero hasta 2025 no tendríamos absolutamente nada Posiblemente como suele hacer Capcom En estos casos Lo lancen durante el primer trimestre Pero bueno Todo eso es hablar por hablar Así que esa sería la fecha de lanzamiento Luego por otro lado nos dice Eso sí que va a ser el Resident Evil Con más presupuesto jamás creado Es el en el que más dinero Han acabado poniendo Al igual que también nos dicen Que es el videojuego Con más tiempo de desarrollo Supuestamente Resident Evil 9 Se había empezado a crear Allá por el año 2018 Sí, incluso antes de que se lanzase Resident Evil Village Para que se hagan ustedes una idea Y esto necesariamente ¿Por qué sucede? ¿Cómo que se empieza a crear Cuando el otro videojuego No está terminado? Según Das Golem Resident Evil Village Y Resident Evil 9 Se hicieron básicamente a la vez Son dos videojuegos Que se han estado trabajando En paralelo Para que fueran digamos Más de la mano Para que no hubiese demasiada Distancia En el tipo de título Y sobre todo También un poco En las connotaciones Y demás ambientación Que puedan tener todos ellos La cuestión es que Este videojuego va a cerrar Precisamente Ese arco narrativo Ese arco argumental Que en este caso Iniciaba con Resident Evil 7 Hace ya Pues bastantes añitos Todo se ha dicho La cuestión es que Va a cerrar este arco narrativo Y va a cerrar una etapa Nos comenta Das Golem Que este va a ser El último videojuego De esa etapa Y que a partir de ahí Ya Capcom está previsto Que lance una nueva camada De videojuegos De Resident Evil Pero que van a ser Completamente apartados De esto ¿No? Como que va a ser Una trama completamente paralela Y ya se inicia Pues otra historia Llámese Resident Evil 10 Llámese Resident Evil Locos de la gana Pero digamos que los planes Ya van a ir por otro rumbo Así que en ese aspecto Obviamente No tapa los posibles remakes Que se haga de otros videojuegos Por el camino Ni tampoco Universos paralelos A Resident Evil Pero en fin Resident Evil 9 Como digo Tiene ya varios detalles A vuestro alcance Que podéis leer seguramente Ya en varias redes sociales Porque estas informaciones Se vienen compartiendo Desde hace Unas cuantas horas Pero bueno La verdad que no tengo Ninguna clase de prisa Capcom está en su mejor momento Desde hace muchísimos años Y seguramente con Resident Evil 9 No nos decepcionen Como no lo vienen haciendo Con esta saga Desde hace ya Mucho, mucho tiempo La que sí que no lo viene haciendo Nada bien Durante los últimos tiempos Es Konami La que fuera una de las mejores Desarrolladoras Que ha conocido La industria del videojuego La cuestión es que ha salido Hace apenas unas horas Un informe financiero Acerca de como les está yendo Últimamente Y prepararos Porque os vais a cagar Y os preocupar Muchísimo Nos dicen Que en cuanto a lo que es El beneficio Ingresos Han tenido Menos 0,6% En cuanto a lo que es El valor interanual Han perdido Pero solamente Un poquitito de nada Sin embargo En cuanto a lo que es El beneficio operativo De cara al año pasado Y este Nos dicen que han ganado Un 39,6% más Cágate Teniendo en cuenta Que no han hecho Absolutamente nada más Que la morralla Que todos conocemos Durante los últimos tiempos Pero es así La mayoría de estos ingresos Provienen de Japón La cuestión es que Por ejemplo Nos emplazan A que los números Del nuevo eFootball Nuevo Ya sabéis La actualización De lo que antes era conocido Como Pro Evolution Soccer En este caso EFootball 2024 Dicen que tuvo Un grandísimo recibimiento Aquí es donde Se me derraman Las lágrimas Y tengo ganas De tirarme por el balcón Básicamente Porque el videojuego Tiene casi más El enfoque De teléfonos móviles Que lo que era El enfoque de Pro Evolution Durante todo este tiempo El videojuego Tiene una calidad Completamente nefasta Al menos bajo mi punto de vista Pues de hecho Tuvo una grandísima recepción Que la jugada Les está saliendo bien Con este videojuego Y la cuestión es Que nos dicen Que por ejemplo Lo que es el recopilatorio De Metal Gear Solid Está vendiendo Más que bien Y teniendo en cuenta El cero Repito Cero trabajo Que han puesto En ese recopilatorio Que eso encima Se esté vendiendo bien Nos hace pensar Que Konami Durante los próximos tiempos No se va a esforzar Lo más mínimo Financiarán por aquí Por allá Lo que les dé la gana Y ellos se van a tumbar A la Bartola A seguir ganando pasta No les culpo por ello Pero sencillamente Os invito a que no penséis Que esta gente Va a volver También tenemos novedades Acerca del videojuego Que ahora mismo Estáis viendo en pantalla The Day Before Un videojuego Que de hecho Comentamos hace poquito Se tenía que lanzar Durante los próximos días Sin embargo Hemos tenido un comunicado Donde dicen que Otra vez Se retrasa el videojuego En este caso Solamente un mes Y será el próximo 7 de diciembre Cuando tengamos acceso A este título Eso sí Será el acceso Anticipado del videojuego Que saldrá Pues a precio reducido La cuestión es que Por otro lado Nos dicen que Ya han podido Recuperar la página De Steam Sí Esta gente Perdió su propia página De Steam Y luego aparte de eso También nos dicen Que cuando esté listo El videojuego En su versión final Deje de ser un acceso Anticipado Ya podremos tener La versión para Videoconsolas También os dejan Caer por aquí Por allá Que el videojuego No sale completo Que el videojuego Sobre todo Depende de la comunidad Con lo cual Esto empieza A oler cada día Más y peor A una completa estafa Como se viene pensando Desde hace una temporada Pero bueno En un mes Supuestamente Lo podremos comprobar Por cierto Un pequeño apunte Durante las últimas horas Están saliendo ya Algunas previews De lo que es El Persona 5 Tactica Videojuego que sale Ya para finales De este mes No me he dado tiempo A poner más Leerlas todas Así que lo traeré En el próximo video Pero más o menos Viendo un poquito Por encima Lo que se está comentando Básicamente nos dicen Que es un pedazo De videojuego O sea Que el título Incluso para los que son Menos fans Del universo De videojuegos Tácticos Y demás Puede acabar siendo El título Que te atrape Para ese tipo De videojuegos ¿No? También nos dicen Que la ambientación Y todo eso Recoge muy bien Lo que ha sido Persona 5 O tal y que cual Pero bueno Como digo Os iré adelantando Unas cuantas cositas A partir de mañana mismo Cuando me lea Todas esas previews Pero a partir de aquí Como siempre Os emplazo A un par de cosas Una Que en la caja de comentarios Dejéis todo lo que son Vuestras opiniones Dos Y por supuesto Como siempre Que veáis al link De la descripción En Eneva Todo lo que compréis A partir de ahí Estará ayudando muchísimo A este canal Y yo por supuesto Que os lo agradezco Os invito como siempre A que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo ¡Suscríbete al canal!